Concluir, deseo agradecer a los señores ministros y viceministros, la viceministra y dos embajadores de Paraguay en Corea actual y anteriores por su apoyo y compromiso y también reconocer en la más alta estima el sacrificio y entrega de los bomberos de nuestros dos países. Quiero solicitar que sigamos apoyando y acompañando este camino de fortalecimiento de dos lazos amistosos y sustanciales entre Corea y Paraguay. Muchas gracias. Cienciano. Hoy voy a Roterol y el John de Kambua Y bun成ijano. Hoy tenis hablando y marked con los excisociales y muchos éramos en grande alemidad, Cienciano a igual de Colombia escuchar a N comer, después de acuerdo con 곡 del taxi de Corea actuales, y el hosemote, para el nido de un hosemote, que la extensión de alcalde, que se basen en el Groces por el centro de Paraguay. Esto es para que les haya sido más elegida para los puestos y públicos, y es lo muy feliz. Creo que es muy importante. Gracias por ver el video. Ahora sí, será la ceremonia de entrega de llaves de los carros y brantes. A los presentes solicitamos luego pasar al frente del Palacio Benigno López para recibir los vehículos acompañando a las autoridades nacionales. A los presentes solicitamos presentes a las autoridades de los carros y brantes de los carros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.